Si no es de gasco me da asco, si no es de gasco me da asco, si no es de gasco a ti nunca te va a llenar, así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera, calidad sin duda, ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco, si no es de gasco me da asco, si no es de gasco a ti nunca te va a llenar, ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta. Gasco Gasolineras Gasco Gasolineras Un gusto y un placer enorme. Es enorme poder saludarle a esta hora de la tarde a través de Super Channel 12, el canal de las noticias. ¿Cómo están familias acá en el norte del estado de Coahuila de Zaragoza? De esta entidad federativa, colindando allá con el sur del país de la Unión Americana, con el estado de Texas. Saludos a la gente que nos ve allá en la vecina ciudad de Igol Paz. Muy pronto, muy pronto, espérenos, espérenos por favor. Muy pronto vamos a invadir nuevamente las calles, los comercios, las colonias. Vamos a ir a tirar basura a las calles de Igol Paz. No vamos a respetar los saltos allá en Igol Paz. Nos vamos a estacionar en lugares para discapacitados sin ocuparlos. Vamos a manejar a exceso de velocidad allá en Igol Paz. Espérenos, muy pronto vamos a cruzar. Muy pronto vamos a cruzar y vamos a hacer nuestros desmán y vamos a ocupar el lugar número uno en percances viales allá en Igol Paz. Espérenos, muy pronto vamos a cruzar. ¿Para cuándo? No sabemos, no sabemos para cuándo, pero muy pronto vamos a cruzar a hacer lo que nos dé nuestra regalada gana allá en Igol Paz. Así, así es que espérenos. Ya que crucemos, vamos a hacer lo que nos plazca. Violando todas las leyes de tránsito en Igol Paz, ¿verdad? Haciendo lo que nos plazca en la vecina ciudad de Igol Paz. Así es que espérenos. Muy pronto vamos a cruzar y vamos a hacer todo esto. Lo que ustedes vienen a hacer a piedras, nosotros lo vamos a hacer en Igol Paz. ¿No? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Porque ustedes te usan, ustedes te usan para acá, número uno en percances viales, ¿sí? Le digo porque a mí me toca darle cobertura también, no nada más soy el reportero urbano, también cubrimos nota de información policiaca, ¿verdad? Y el número uno lo ocupan, y no lo digo yo, lo dice Marina Lozano, directora de Tránsito y Vialidad, el número uno lo ocupan vehículos con placas de Texas, vehículos de recientes modelos. El número uno en percances automovilísticos. Muchos de ellos los dejan abandonados ahí en el lugar. El número uno en violar reglamentos de tránsito lo ocupan vehículos de Texas. El número uno en estacionarse en lugares con, para discapacidad, sin ocuparlos, vehículos de Texas. El número uno, vehículos de Texas. Van transitando por las calles de piedras negras, bajan el vidrio y avientan la bolsa de basura, vehículos de Texas. Y no tengo nada en contra de ellos, la estadística sí lo marca. Por eso les digo, espérenos, al rato vamos a cruzar nosotros para allá y también vamos a hacer lo que nos plazca. ¿Verdad? Así es que espérenos también. Saludos a la gente que nos ve en la vecina ciudad de Golpaz. Si vienen para acá, conduzcanse con civilidad, señores. Conduzcan con civilidad. No pasa nada, pero no. Les gusta la mala vida. Les gusta la mala vida. Y luego nosotros como medios de comunicación, pues obviamente llegamos a cubrir la información de cualquier percance, choque, asunto, bla, bla, bla. Y se nos ponen felones, como decimos en el barrio. Se nos ponen felones. Nos recuerdan el 10 de mayo, nos dicen hasta donde que no. Hacemos nuestra chamba, que informamos en ese momento a través de las plataformas digitales de Super Channel 12 de Grupo Zócalo. De periódico, de radio y de televisión. Pero no, pero bueno. Saludos a la gente allá en Golpaz. Si usted viene para acá, amigo, amiga. Paisano, paisana. Usted ya vivió en México. Está viviendo ahorita en la Unión Americana. No nada más en Eagle Pass. En Carrizo, en Del Río, en Houston, en San Antonio, en Dallas, en Fort Worth, donde sea. Pero usted es Mexican Power. Pero no. Ya trae las ideas de allá y acá viene y hace sus desmanos. Pero bueno. Dice por... Dice una persona, vaya hasta que escucho algo cierto. Son prepotentes y ¿sabes? Son... Son limpiacasas, bodegueros y todo eso. Y la culpa del gobierno, dice aplauso para ti. Gracias, saludos. Pues sí, la verdad, mano. La verdad. Vienen a hacer su despapaya acá en Piedras Negras. Pero bueno. Así es que espérenos. Vamos a ir a Golpaz. También vamos a ser nuestro despapaya allá también. Ya tenemos aquí, en el iPad, ya tenemos, ya tenemos la transmisión en vivo de Face. Por si usted nos quiere compartir ahí un comentario. O si me quiere recordar el 10 de mayo también. Aquí, no se crea. Aquí también, mire. Ahí está. Ahí estamos. En vivo, ¿eh? En vivo y a todo color. Y hoy me siento, me siento solo. Hoy estoy solo. Sí. Hoy me han abandonado. Porque hoy no está ni Lalo. No está Lalo. No está Cintia. No hay nadie, mano. Nadie. Saludos allá. Porque ahora Lalo, fíjese cómo cambian los papeles. Acuérdense que en la chamba, en el trabajo, tienes que hacerla de todo, mano. Tienes que aprenderle a todo. Y si no le sabes, preguntas y aprendes. Una frase que dice, más vale un que no pregunto. ¿Cómo se llama, licenciada? Más vale, más vale una pregunta. Ah, ok. Ya. Más vale una pregunta que un que no pregunta. ¿No? Pero bueno, le digo, la chamba la tenemos que hacer de todo, mano. De todo, un poco. Hay que saberle. Hay que saberle. Para los que no saben. Para los que no saben, mano. Se los comparto así. Se los comparto en estos momentos. La gente que me está viendo en casita. Para los que no saben. Yo en este ambiente de los medios de comunicación. Yo inicié, yo inicié como velador. Por si usted no sabía. Oye, ¿cómo? Sí. Yo, mi primer trabajo en medios de comunicación fue como velador. Allá en Juan Pablo II y Mar Muerto. Y no me da vergüenza. Sino todo lo contrario. Orgullo. Orgullo. Orgullo me da. Yo fui velador en Juan Pablo II y Mar Muerto. Quien me dio la oportunidad, Pedro Jaime Valdez Paniagua. Y aquí estamos, gracias a Dios, chambiando. Así es que usted, aquí en la chamba y como en todos los trabajos, tienes que aprender de todo. De todo un poco. Y le digo esto porque hoy no se encuentra Lalo conmigo. Ahora Lalo está ya en máster. En los controles. Allá es el que me chifle aquí en el chícharo. Y quien estaba ahí en controles de máster, la licenciada Aurora Bruno, ahora ella está en el WhatsApp. Por si la quiere saludar. Saludo, licenciada. Mándale un saludo. Ahí en el WhatsApp. Ahí está ella viendo todo lo que usted nos escribe aquí en el WhatsApp. Ella lo está viendo. ¿Verdad? Así es que, saludos, raza. Vámonos, vámonos antes con el pronóstico del tiempo. La mejor gasolina la tiene Pemex. Con tecnología Ditec que limpia, protege tu motor y hace que cada gota rinda. Y estamos en la información de la autoridad en el tiempo, el clima. Por si usted quiere hacer planes, acuérdese que ya estamos a miércoles mitad de semanita. Miércoles 18 de noviembre, mi estimado Lalo. Bríncamela, bríncamela por favor, ¿sí? Para checar bien, bien el clima y que usted se quede bien informado, ¿no? Que usted haga planes, ¿sí? Tengo reunióncita con la banda, con la gente del trabajo. Tengo reunión ahí con los compañeros, con mi familia, ahí en el patio de la casa. Ya tengo listo el asador. Quiero saber, chavita, cómo va a estar el clima. ¿Se antoja o no se antoja unas aguas frescas? Ya sabe, aquí se lo vamos a presentar. En estos momentos tenemos 22 grados en la temperatura, 22 grados. Pero para el día de hoy, miércoles, la máxima la tendremos en 24 grados centígrados. La máxima, el día va a estar soleadito. Ya por la noche, 13 grados centígrados, mayormente despejado para el día de hoy, miércoles. Ya para el jueves, trampolín, el trampolín del fin de semana. Jueves, que dicen que es el viernes chiquito. Pero bueno, el jueves tendremos una temperatura máxima aproximadamente en... Ahorita la vamos a checar para el día jueves, el día de mañana. Máxima en 27, mínima en 13. Viernes, máxima en 27, mínima en 16. Sábado, fin de semana, máxima en 27, mínima en 16. Domingo, 26 máxima, 12 mínima en lunes, 11 mínima y 19 máxima. Los días de jueves a lunes van a estar soleados. La información de la autoridad en el tiempo. La mejor gasolina la tiene Pemex. Con tecnología Ditec que limpia, protege tu motor y hace que cada gota rinda. Bueno, ahí está la información del pronóstico del tiempo. Ya sabe, hablando de la vecina ciudad de Igol Paz, hablando de nuestros paisanos, hablando de nuestros paisanos que ya no hablan español, bueno, les tenemos la información del tipo de cambio. A la compra y venta, aquí también se los presentamos a la compra. Se encuentra el dólar en 19 pesos a la compra y a la venta en 20 pesos. 19 a la compra, 20 a la venta. Puentes internacionales, el número 1 y el número 2 a esta hora de la tarde. Si usted va a cruzar o usted viene de Igol Paz a Piedras Negras, aquí también le informamos. El puente internacional número 1 se encuentra despejado. El puente internacional número 2, el número 2 con lisiones de tráfico a esta hora de la tarde. Puente internacional número 2. Vamos a ver cómo se encuentra también. Para brindarle a usted la mejor opción, el puente 2 también se encuentra despejado. Ambos cruces internacionales. Dice, buenas tardes, chavita. Todo, dice, todo estás en lo correcto, en lo que menciona. De los que vivimos en Estados Unidos van y hacen todo lo que no pueden hacer acá. Pero, ¿sabes también? Todas esas cosas, perdón, todas esas personas son las que viven allá y trabajan acá. Deben de ser conscientes y respetar las leyes porque México es hermoso. Son las personas quienes hacen que México se vea feo por ser así. Da pena y tristeza que por uno la lleven todos, ya sea allá o sea acá. Salud, chava, y bendiciones para todos. Tienes, tienes mucha razón, linda. Te mando saludos, linda. Hasta, si nos estás viendo allá en Igual Paz, te mando un fuerte abrazo. Gracias por tu comentario. Y efectivamente, efectivamente, así es. Dice, linda, que lo que no pueden hacer allá, lo vienen a hacer acá. Y es cierto. Y es cierto. Lo que no pueden hacer en Estados Unidos, lo vienen a hacer en México. Violar todos los reglamentos de tránsito, ¿verdad? Y todo lo que se les atraviese. Tiene usted mucha, mucha razón. Y allá en su colonia, allá en su colonia, hablando de aquí de piedras negras, en su colonia es en el ejido Piedras Negras, de donde vengan, vaya, de donde vengan. Allá en su colonia, andan patinando llantas, ¿no? Andan a rajatabla, como dicen los de Guerrero. Andan hecho la mocha, como decimos en el barrio, ¿verdad? Se sienten, no sé qué. Pero cuando ya la regaste, entonces ahí sí estás, llore, llore. Pero mientras se sienten, la última Coca-Cola del desierto. Buenas tardes, Chava. Todavía están haciendo la prueba de cochillito, ¿dónde se encuentran ahora? Gracias, el laboratorio biomolecular. Se encuentra ubicado allá en la colonia Lázaro Cárdenas, en el centro de salud de la Lázaro Cárdenas. Chavita, buenas tardes. Entonces, ¿me recuerdas, por favor, hasta cuánto tiempo tengo para sacar la licencia? Ya pagué en internet, pero no he sacado la cita. Si ya pagaste, porque quieres aprovechar lo del buen fin, si ya pagaste, no pasa nada. La puedes sacar hasta el próximo año, pero ya con tu talón de pago, así es que tú tranquilo y yo nervioso, y no pasa, no pasa nada. Dice, Chavita, cuídate, cuídense. Yo pienso que es COVID, estuvo fuerte ahí. Saludos a Margarita. Gracias, Margarita, saludos. Dice también por acá otro mensajito. Nos mandan una foto de un recibo. Ahorita vemos qué pasa. Chava, para hacer la denuncia de vecinos religiosos, tiene sonido y pone la bocina en la ventana, en la calle Niños Héroes 302, Colonia Bravo. Le apodan la vaca, dice esta persona también a través del centro de mensajes. Vamos a ir a un corte comercial, no le cambien nosotros ahorita. Volvemos. Las y los diputados legislamos en beneficio de las y los mexicanos. Aprobamos temas en materia de seguridad para castigar la extorsión como crimen organizado. Endurecimos las sanciones para quien cometa feminicidio o violación y a quienes extorsionen a menores, personas mayores o con discapacidad. Las y los diputados trabajamos por un México más justo para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. ¿Tienes adeudos en el impuesto predial en Piedras Negras? Por el buen fin, el Gobierno Municipal en apoyo a tu familia disminuirá un peso los recargos en adeudos en el impuesto predial. ¡Sí! Un peso en recargos. Solo del 13 al 30 de noviembre. Puedes pagar en cajas de presidencia de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Contrata Zócalo Piedras Negras. Recibe tu periódico hasta la comodidad de tu hogar y hashtag quédate en casa. Suscríbete por 264 pesos al mes. Informes a los teléfonos 78 311 32 78 294 50 y 78 400 61. Contrata Zócalo Piedras Negras. Hay muchas personas buscando la mejor gasolina. La mejor gasolina siempre ha estado aquí. Pemex Adité. La gasolina con aditivos como detergente, desemulsionante, codetergente, antioxidante, solvente, fluido vehículo e inhibitor de corrosión. Siete agentes aditivos que limpian, protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. Elige tecnología. Elige Pemex. Eso ya con más información. Gracias a usted por continuar con nosotros. Tenemos la información de José Armando Morales, mi estimado Lalo. José Armando Morales, dice, chava, para los de la licencia, para los de la licencia, que le madruguen y esos mismos días se les dan a un costado de reclamación, hay que hacer fila. Y ahí te ponen la cita ese mismo día y te la dan, gracias, salud, gracias por la recomendación. Pues ahí está. Gracias a la raza que nos comparte la recomendación. Hay que hacer, dice, irse temprano, hacer fila y ahí mismo te dan la cita. Bueno, pues ahí está otra recomendación, chavita, saluditos a Cintia, gracias, saluditos también para Cintia. Mire, el día de ayer fuimos al fraccionamiento Villarreal. Allá fuimos a platicar con José Armando Morales. Él nos comparte en entrevista, chequele usted muy bien, y no es la primera entrevista que pasamos sobre este asunto. Con este ya van dos en un problema que tienen con anteriormente Interceramic. ¿Lo recuerda? Que decía simplemente lo mejor, es el eslogan que tenía esta empresa de vitro pisos en piedras negras, ubicados en la calle Heroico Colegio Militar, cruce con calle Tepic. Bueno, que en sí la Interceramic es el nombre comercial de la empresa. La empresa en sí se llama Recubrimientos Río Bravo. Así se llama, Recubrimientos Río Bravo. ¿Ok? Habrá que checar ahora con este cambio de nombre de esta misma empresa que se ubica en este mismo lugar. ¿Verdad? Habrá que checar si sigue siendo Recubrimientos Río Bravo. Porque nada más le cambiaron el nombre. La cuestión es que esta persona, de nombre José Armando Morales, pagó ocho mil pesos. Y no le han entregado ni el producto, mucho menos el dinero. Hace ocho meses compré un piso, un total de 20 cajas para mi casa. Y había comprado una parte para poner en mi casa, pero no completamos. Y como el piso era de seguimiento, fuimos a comprar más. Entonces nos hicieron la factura, pagamos un total de ocho mil pesos por 20 cajas. Quedaron que en tres semanas es la entrega del piso. Después de eso nos empezaron a dar largas y largas. Que por la pandemia, que por eso, que siempre excusas. Entonces a la fecha de hoy van ocho meses y no he podido tener mi piso, que pagué al contado. O sea, con el primer pedido no tuviste problemas. No tuve absolutamente ningún problema. El primer pedido fueron de 26 cajas, creo. 26 o 30 por ahí. Sí se tardaron una semana más, pero el producto llegó al final de cuentas. Entonces, nosotros queremos el piso. Yo busqué la manera de traerlo a Monterrey, pero cobran nueve mil pesos de flete. O sea, pagué nueve mil y tengo que pagar otros nueve mil para que me lo traigan cuando yo hice la compra en la empresa Interceramic. ¿Qué te dice la empresa? Nada, no sé ser responsable. Ahorita, antes se llamaba Interceramic, ahora se llama Ceramic Master. Y si vas ahí, no te dan respuesta de nada. Te dicen que ellos se delindan de toda responsabilidad, que no tiene nada que ver con la empresa pasada. Pero yo siento que es el mismo dueño. No te quieran dar datos de él, del señor Mario Valdés. Yo sé que trabaja en Nuevo Laredo, porque nos dijeron que trabaja en Nuevo Laredo, que se está haciendo cargo de la empresa de Interceramic de Nuevo Laredo. Marcas allá, yo he marcado a Nuevo Laredo. Te dicen que están en la comida, que están juntas, que ahorita no pueden. O sea, las mismas excusas como que él dice, ¿sabes qué? Personas que hablan de piraneras, no me las pases. ¿Cómo se llama la persona? Mario Valdés. Es el único nombre que se denodó. ¿Él que es de la empresa, es encargado, es el dueño? Él era el concesionario, creo que la empresa de aquí de Interceramic Pedras Negras. Él es el encargado. Y no sé si se sigue haciendo, pero debe de ser, porque es lo que pasa. Nada más cambian razón social y así se evitan muchos problemas. ¿No es la primera denuncia en contra de esta empresa? Sí, no es la primera denuncia. Yo escuché, de hecho, por Super Channel 2 en tu programa, que otra persona había estado también haciendo una denuncia pública a esta empresa, Interceramic, por una cantidad mayor. Y obviamente para ti es costoso volver a cambiar el piso, ¿no? Sí, es muy costoso. Les comentaba que si yo quiero cambiar el piso, tengo que pagar el producto de un piso nuevo, la mano ahora del que puso el piso y el material. Entonces sí me sale algo costoso por un incumplimiento de la empresa de Peraneras de Interceramic. Y aquí la denuncia pública es para evitar que más gente pueda caer en ese tipo de incumplimientos. Así es. Yo hago esta denuncia porque ya nos pasó a nosotros y no quisiera que le pasara a alguien más. Entonces, de hecho, si ustedes pasan por Master Ceramic, siempre se ve vacía. Entonces no creo que yo haya sido la única persona que este señor Mario Valdés haya estafado. Son varios casos, me imagino. Entonces la voz se corre en Pedranegro, ¿verdad? Y espero que respondan con esto, que se aclare todo y que tengan cuidado con quien compren. Que tengan cuidado con quien compran, dice don José Armando Morales. ¿Verdad? Porque si yo me dirijo con un tal Valdés, que es el representante responsable de Intercerámica anteriormente y que ahora se encuentra en Nuevo Laredo, en Laredo Tamaulipas. Allá tiene negocio del mismo giro. Pero ya no me contesta, ya no me dice nada y mis ocho mil pesos. Está como el otro. Ojalá ahí se pueda comunicar el señor Ontiveros de la colonia de Buenos Aires. Creo que trabaja ahí en el mercado de Zaragoza, en frente hay una taquería. Ahí trabaja el señor Ontiveros. Ojalá ahí me pueda decir qué pasó con el asunto de él, con Intercerámica o Recubrimientos Río Bravo. ¿Qué pasó con esta empresa? Y usted que me está viendo, usted que me está viendo, busque otras opciones de vitropisos. ¿Verdad? No se vaya con la primera impresión. No le vaya a pasar lo que le pasó a estas personas. Por ejemplo, el señor Ontiveros de la Buenos Aires compró un paquete de vitropisos en 22 mil pesos. Dio 14 mil pesos de enganche para cuando le entregaran el producto, iba a dar el total. Y no le entregaron ni vitropiso y el dinero andaba batallando para reembolsárselo. No sé si ya se lo entregaron, ojalá ahí me pueda decir. Ese es un caso. El otro caso es con esta persona, con José Armando. También 8 mil pesos. Y ya ni vitropiso. Y ve usted la casa, cómo la está remodelando. Le puso el vitropiso que compró ahí en Intercerámica simplemente lo mejor. ¿Lo mejor de qué? No sé lo mejor de qué será. Lo mejor de quedarte mal. Lo mejor de lo peor del mercado. Lo mejor de qué. Así es que tenga mucho cuidado. Ahora ya se cambió el nombre. Ya se cambió el nombrecito ahí. Pero no sabemos cómo esté el asunto también en las compras y ventas. Y entregas sobre todo. Porque lo último que sabíamos de Intercerámica era que estaban rematando todo. Por algo lo estaban rematando. Todo. Pero ve usted el resultado de estas situaciones. Es que tenga mucho cuidado. Hay otros lugares donde puede comprar vitropisos. Hay otros lugares. Busque otras opciones. Hay muchas opciones de comercio en Piedras Negras en este rubro. Y no caiga con los mismos. Que ahí está el claro ejemplo. ¿Quiere usted ser parte de la estadística de esta situación? Que está pasando Don José Armando y el señor Ortiveros de la Buenos Aires. Vaya. Y embarquese ahí en ese lugar. Y si no, saquenles la vuelta. Saquen la vuelta. Hay mucho mercado en Piedras Negras en el tema de vitropiso. Así es que usted sabe por dónde dirigirse. Dice Intercerámica. Es la misma de... Que no hagan... Oye. No, no. Es que si nos comenta aquí un... Me imagino que debe estar molesto o molesta esta persona que nos dice aquí. Que no se hagan... Bueno. Dice. Gracias. Saludos. Chavita. No puedes mandar a la perrera a la calle Guamuchil en Colonia Coros 2. Por favor. La perrera. Con mucho gusto. Hola Chava. Saludos. Oye, yo estoy... Yo estoy casado y me quiero divorciar en el DIF. Dice. ¿Me podrán ayudar a divorciarme gratis? Ya que en Divorcios Express cobran muy caro y no puedo pagar. No. En el DIF no hay campañas de divorcio. Y lo dudo que existe alguna campaña de divorcio. Porque si usted sabe, DIF quiere decir Desarrollo Integral de la Familia. No quiere decir Desintegración Integral de la Familia. No, no, no. O sea, el DIF tiene una meta y un objetivo, ¿verdad? Apoyar a la familia en diferentes rubros. Pero no te van a divorciar en el DIF. No te van a divorciar en el DIF. Para nada. Y tienes que pagar o... O que usted solicite el trámite del divorcio, ¿no? Ahí ante la misma... El juzgado de lo familiar. Dice por acá, Chavita. Nosotros decidimos que al echar el piso antes de que se seque, que lo pinten y lo deje los cuadros. Así no compro vitro piso. Ah, gracias. Saludos. Qué buena. Dice por acá. Otra vez fundidas. Si pueden reportar en la Foviste, por favor. En el Callejón Blanca. Callejón Blanca del sector Foviste. También nos comparten otro mensaje. Chavita, mándale un saludo. Estoy viendo... Gillo, el del mirador. Gillo, saludos a Gillo. Te mando un fuerte abrazo a Gillo que nos está viendo a esta hora de la tarde. Que Gillo es hermano de Choche. Lo quiere, lo ama, dice. Dice que lo ama, ama a su hermano. Saludos. Chavita, tiene toda la razón de los americanos. Es que no son americanos, entiendan. No son americanos. Son paisas que cruzaron el río Bravo. Y que tienen rato viviendo en la Unión Americana. Que se sientan anglosajones. Ya es diferente. Que vienen para acá. Y qué bueno que le echan fregazos a la vida. Y que se compran sus cosas. Qué bueno. Pero ya lo que vienen a hacer acá en Piedras Negras. Entonces, ¿de qué se trata? Pero no, no, no son americanos. Son paisas. Son paisas. Saludos. Gracias. Dice también por acá Chavita. Buenas tardes. Lo que pasa es que sienten tocados por Dios. Solo por el hecho de ser estadounidenses. No son estadounidenses. Le juro que no son estadounidenses. Son paisas de acá de Mexican Power. Sí, sí, sí. Dice solo por el hecho de ser estadounidenses. Más lo que traen el nopal en la frente. Y los hicieron estadounidenses. Pero no dejan de ser mexicanos. mexicanos hasta las cachas. Ah, ok. Ya lo entendí. Es que me lo escribió pegado. Dice, ándale, vete a Estados Unidos a hacer lo que te dé la gana. Dice, es que yo lo digo con sarcasmo. No cree que lo digo porque sí lo voy a hacer. No, no, no. Es que me dice, ándale, vete a Estados Unidos a hacer lo que te dé la gana. A ver cómo te va con los polis. Allá no son pasalones como aquí con un dólar los compras. Ah, pero no cometas un error porque no nos la acabamos. Exactamente. Saludos. Gracias por... Chavita, se requiere presencia de autoridades en la colonia Doñapura. En la calle Pilar de Zaragoza también. Sí, sí, sí. No, no. Chavita, esos que vienen y chocan traen el nopal en la frente y en las patas. Ah, bien. Ya vamos a empezar, raza. Saludos. Aquí puntuales viendo el programa El Reportero Urbano. Gracias desde Piedras Negras. Saludos. Y ahí está. Vámonos a un corte. ¿Sabe quién viene conmigo? Viene el pastor de la Casa de Rescate Cristo Rompe las Cadenas. Mucha gente me ha estado preguntando cuando pasaba las entrevistas de la primer casa que está ubicada en la calle Reforma. La segunda casa que es para mujeres que está ubicada en la Buenavista... ¿Es Buenavista Norte? Ya es Buenavista Norte. La segunda casa para mujeres. Y hoy vamos a platicar de ese tema y el tema de las adicciones. Así que a usted no le cambie. Ahorita volvemos. Amigos, el día de hoy les tengo una muy buena recomendación para disfrutar de snacks ricos y deliciosos hechos con amaranto. Y esto es Santo Amaranto. Adelante con las imágenes. El Mirador cuenta con nuevos productos saludables hechos de amaranto. En Santo Amaranto creamos experiencias deliciosas y nutritivas a través de nuestros snacks funcionales. Conectamos con clientes que buscan armonía entre cuidar su cuerpo y consentir sus antojos. Nuestros productos están elaborados pensando en tus necesidades y bienestar sin gluten, endulzados con stevia y usando productos naturales. Disponible en todas las sucursales. El Mirador, siempre cerca de ti. Ofreciendo ahora Santo Amaranto. Miren nada más, qué delicia. Productos 100% de amaranto. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te temas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Colegio Margaret Muller. Brindamos seguridad y confianza y cumplimos con el protocolo para el cuidado y educación de tu hijo. Inscripciones abiertas. Reiniciamos el 15 de junio del 2020. Maternal, prekinder y kinder 1, 2 y 3. Educando de corazón a corazón. Inglés, lectura escrita, educación física, español y matemáticas. Horario de 7.30 de la mañana a 3.30 de la tarde. Calle México, 303 Colonia Roma. Teléfonos 878-78-84-323 y 878-78-80-871. Colegio Margaret Muller. Incorporado a la SEMA. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. En Maternidad La Piedad brindamos un servicio esencial. Estamos para atenderte las 24 horas del día, los 7 días de la semana en el plan del nacimiento de un bebé. Llámanos al 830-773-7239. Visita nuestras redes sociales. Búscanos como Maternidad La Piedad. Ingresa también a maternidadlapiedad.com. Estamos de regreso ya con más información. Le compartía antes de irnos al corte comercial que iba a acompañarnos aquí nuestro buen amigo Oscar. Así, Oscar, ¿no? Ándale, saludote. ¿Cómo estás? Bien, 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 muy agradecido con Dios y con ustedes por la invitación. Desde que nos despertamos, Oscar, desde que ponemos el pie, nos levantamos de cama, ponemos el pie, hay que agradecer a Dios. Así es. Desde ese momento, Oscar. Así es, y más con esto de la pandemia, la verdad que es un milagro estar vivos. Es un milagro estar vivos. Tienes mucha razón y hay que agradecerle siempre a Dios, desde que salimos de casa, decirle adiós y nos encomendamos y echarle todos los kilos. Así es, dice la Biblia que cuando nosotros dejamos que Dios, todas nuestras vidas en las manos de Dios, dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Pensamientos de bien y no de mal. Y no de mal. Simplemente hay que buscarlo. Hay que buscarlo y hay que hacer sus mandamientos, los cuales dice la Biblia que no son gravosos. Fíjate, chava, que yo he escuchado a mucha gente que dice que es difícil ser cristiano o es difícil hacer lo que Dios dice. Sí. Pero es más difícil que te ande correteando fuerza a Coahuila, es más difícil andar dos, tres esposas, es más difícil andar robando o andar drogándote y andar amaneciendo buscando a quién robar para poder drogarte. Eso sí es una vida difícil. Y eso es lo que nosotros enseñamos a todas esas personas que realmente cuando uno obedece los mandamientos de Dios, que la Biblia significa libros de sabiduría, que es el manual. He escuchado también mucha gente que dice que no hay un manual para ser padres, pero sí lo hay y es la Biblia. Es la Biblia. Hemos tenido entrevistas con varios de los afectados que hay mucho robo en estos momentos, hay mucho robo. Y los exhiben en Facebook, algunas personas, porque muchas personas ya ponen, instalan cámaras en casita, ¿verdad? Y captan ahí a los individuos y dicen, ah, es que este es un cricoso. Así lo mencionan, así tal cual. Este es un cricoso del barrio. Este es un cricoso de la colonia. ¿Me quitas tu voz, mi Lalo, porfa? ¿Me quitas tu voz, Lalo, porfa? Sí. Este es un cricoso de la colonia. Este es un cricoso del barrio. Y así lo catalogan, como los cricosos. Gente que, obviamente, consume drogas. Así es, las personas que se les conoce como los cricosos son aquellas que consumen cristal. Sí. Aquella droga que es conocida como cristal. Y déjame decirte, Chava, que es una droga que es muy diferente a la marihuana, a la cocaína. Esta droga provoca daños muy severos en el sistema nervioso. Inclusive, no duermen por dos o tres días. Entonces, se altera todo y empiezan a robar hasta los focos. Porque eso es donde se drogan. La herramienta. Exactamente. Para drogarse. Y, hablando de este tema, ya no tienen temor. Si se meten a las casas, aún y cuando está la familia ahí adentro. ¿No? O sea, ya no tienen temor. ¿Por qué? Porque luego dice la raza, todo lo que se roban, van y lo malbaratan. Para comprar su mugrero. Así es. Y, tristemente, Chava, como te decía, nosotros lo hemos mirado en la casa de rescate. Anteriormente, para rehabilitar a una persona que traía problemas de drogas, de marihuana, cocaína. No era tan difícil como hoy. Hoy batallamos mucho con aquellas personas. Porque se daña terriblemente su mente. Por eso es que se adormece todos los sentidos. Y, pues, no tienen miedo de nada. Como dices tú. No hay miedo de nada. Mucha ansiedad. Generan mucha ansiedad. Y, pues, hacen mucho daño, no solamente a la sociedad, principalmente a sus familias. Oscar, pasando al tema ya de las pláticas, del apoyo que das tú a las personas con adicciones. ¿Cómo vamos? Vamos muy bien. Vamos muy contentos. Porque estamos trabajando por tres caminos, tres vertientes. Ahí, tanto la casa de rescate de hombres. Ahorita tenemos 25 hombres internos que se están rehabilitando, restaurando. Nada más permíteme tantito. Mi estimado Lalo. Si me está escuchando mi Lalo ahí, en la carpeta. Ahí tenemos las imágenes de esta entrevista que estamos realizando con Oscar Arce. ¿Verdad? Hablando del tema de la casa de rescate para hombres. De casa de rescate para hombres, tenemos 25 hombres ahorita ahí. Y, pues, muy contentos porque también no solamente han llegado gente que tiene problemas con drogas, sino también con problemas de depresión. Ahorita tenemos ahí a una persona que se quería matar. Llegó ahí, pidió la ayuda. Y, gracias a Dios, están muy bien. Están avanzando muy bien. Y, en la casa de rescate de mujeres que tenemos dos semanas de haber iniciado, pues, están tres mujeres ahorita rehabilitándose ahí. Dos de ellas adolescentes y una persona, una mujer ya adulta que viene siendo chava. Y esto es preocupante, es madre e hija. Madre, o sea, familia, caray. Familia, sí. Familia, cayendo en este mundo de las drogas. Oscar, comentabas ahorita, adolescentes. ¿Qué edades ahorita nos dice que los adolescentes están consumiendo esta droga conocida como el cristal? Bueno, este, nos han llegado ahí ya hasta de 12 años, jovencitos, 12 años, ya fumando cristal. Sí. Este, y, pues, ahorita las que tenemos son de 15 años. O sea, imagínate, este, niñas que todavía deberían que estar en el seno familiar, ya con problemas, este, de relaciones, con problemas de depresión y también con problemas de droga. Lo cual nos, nos, es un termómetro de lo que se está viviendo en la sociedad. Pues ahí está, y para las personas que quieran contactar a Oscar, ¿cómo le pueden hacer, Oscar? Las personas que te quieran, eh, que quieran platicar contigo, porque sabemos, y en casa, y en casa seguro estoy de que una familia que está pasando por una situación difícil por drogas, nos está viendo en estos momentos. Y no saben, ¿cómo hacerle frente a esta obscuridad que está invadiendo a su familia, Oscar? Sí, pues, nos pueden localizar ahí en la avenida Reforma, 1017, en la colonia Morelos, este, ahí estamos para servirle en, en, en todo tiempo. Y también en el teléfono, 878-114-38-003. Así que ahí estamos para, para atenderles con todo gusto. Dice, saludos a mi pastor, eh, Chavita, bien, Dios lo bendiga, soy Benito Vázquez. Benito Vázquez es, es, es un hombre que, que llegó a tiempo atrás a, a la casa de rescate sin, eh, hacía drogas. Este, con su familia destruida, y hoy por hoy, eh, está, está ya con su matrimonio, ya tiene seis años sin hacer drogas ni alcohol, lo cual es una bendición, Chava. Es una bendición, dice también, buenas tardes, yo tengo un hijo cricoso, dice una persona aquí. Bueno, pues, eh, si en verdad lo ama, ¿verdad? Muchos de nosotros como padres decimos, Chava, que amamos a nuestros hijos. Sí. Y quedamos todo por ellos, pero tristemente a veces no tenemos una hora para ellos, no tenemos un tiempo para ellos, pero, eh, yo le diría a esta madre o padre de familia que, que lo lleve, que platiquemos ahí, si él no se quiere internar, pues también tenemos, eh, eh, consejería donde podemos ayudar tanto a los padres como, como a los hijos. Entonces, el joven que me acompaña hoy, Ángel, Ángel Torres, es un hombre que, que hacía drogas también, ahí con su familia, su hermano, y, y él no, no entró a la casa de rescate, pero sí fue a consejería, este, estuvimos ahí trabajando con él. Y hoy por hoy es un hombre que, que está haciendo bien a la sociedad, lleva alimento a las cárceles, a predicar el evangelio, no estamos predicando una religión, estamos predicando los mandamientos de Dios para, para una vida, para una vida y una vida en abundancia. Dice, saludos al pastor Oscar, que es de bendición para muchos jóvenes, de parte de los jóvenes de la iglesia, que Dios lo bendiga de parte de luna de las jóvenes. Ah, Dios me los bendiga, grandemente, esos jóvenes que, que están echándole, eh, ganas, y también, una de las tareas de nosotros, Chava, es que, no solamente, que las personas, eh, dejen lo malo, sino que aprendan a hacer lo bueno. Que aprendan a hacer lo bueno. Dice, eh, Conchis Bocanegra, te manda saludos, pastor, de, desde allá, el fraccionamiento deportivo. Ah, sí, Dios bendiga a la hermana Conchis, eh, Bocanegra, Dios, Dios lo bendiga, grandemente a toda su familia. Eres un ejemplo, dice Oscar, eh, dicen aquí a través del centro de mensajes, eh, Miguel, dice, eres un ejemplo, pastor. Pues, no, no me considero tanto así, sino, más bien soy un hombre agradecido, Chava, yo trabajaba en, en Comisión Federal, Carbon 2, y, este, pues, caí en el mundo de las pastillas psicotrópicas, caí en todo eso, primero, para andar para arriba, y luego, después, para andar tranquilo, y me di cuenta que es un infierno, es un infierno. Y, tristemente, Chava, quisiera, quisiera mencionar que, pues, hoy dicen, verdad, cricosos y todo eso, pero, a veces uno cae en esas drogas y ya no haya cómo salir, necesita ayuda uno. Y, 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 y por eso es que yo, eh, una promesa que hice a Dios, de que me permitiera salir de ese mundo, y, y yo le iba a servir, y, y hoy estoy muy contento de poder, eh, servir a la sociedad, y más a mi piedra negra. Dicen que para poder platicarlo, para poder platicar tú, eh, eh, para poder apoyar a los demás, tuviste que haberlo vivido, y tú lo viviste, Oscar. Así es, sí, yo, yo, este, caí en eso, en, 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 en pastillas, y siempre, eh, tenía que andar bien empastillado para poder, según yo, salir de la depresión, andar tranquilo para poder dormir. Y, fíjate, chaval, según las, según las encuestas que hacen, eh, hoy uno de los medicamentos que más se vende, es, este, es, son los medicamentos ansiolíticos, los antidepresivos, este, eh, es lo que se está vendiendo hoy. Te agradezco mucho, Oscar, que me hayas acompañado, eh, que no sea la, eh, la última vez que vengas aquí al programa, hay mucho de qué hablar, mucha gente nos está preguntando aquí a través del centro de mensajes, eh, estaremos pendientes en alguna segunda o tercera plática, Oscar. No, yo te agradezco mucho siempre el apoyo de, de usted y de Super Channel, y pues quisiera decirle a la sociedad que hay una esperanza en Cristo, no en una religión, en Jesucristo. Hay una esperanza para, para cambiar vidas, para cambiar matrimonios, y como siempre lo he dicho, eh, necesitamos los padres hoy levantarnos y, y hacer algo por nuestros hijos, por los jóvenes, y por esta sociedad que, la verdad, pues viene siendo el futuro de Piedras Negras, chaval. Rapidísimo, tu teléfono, Oscar. 878-114-3803. Gracias, Oscar. Dios me lo bendiga, gracias, chaval. Vámonos a un corte, ahorita regresamos. Atención, aunque el COVID-19 sigue presente, también hay que cuidarnos de otras enfermedades. Por eso, ante el dengue, limpia. Descachariza tu hogar. No acumules basura ni objetos arrumbados. No dejes destapadas botellas o contenedores donde pueda acumularse el agua. Después de la lluvia, elimina los charcos de tu banqueta. Así, evitas la propagación del mosquito transmisor. Ante el COVID-19 y el dengue, limpia. Fuerte, Coahuila es. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. Nuestra ciudad se dispone a descansar. Y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las 9 de la noche. En Telesaltillo, la tele diferente. La alerta de sectores de alto riesgo de contagios en Piedras Negras son Colonias Centro, Lázaro Cárdenas, Los Montes, Real del Norte y Las Palmas. Extrema precaución es utilizando siempre el cubrebocas, gel antibacterial y solo sal de caza de manera esencial. Pongamos un alto al coronavirus. Juntos lo lograremos por Piedras Negras. Con tu pago todo marcha mejor. Se potabiliza el agua, se da mantenimiento y aseguramos su servicio las 24 horas. Ahora ya puedes pagar tu recibo de agua desde donde estés. Paga en línea ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx Recuerda tener a la mano tu recibo. Selecciona la opción de pago en línea y procesa el pago. Paga a tiempo y evita multas y recargos. Cimas. Juntos mejoramos. La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Gracias por continuar con nosotros. Fabi Ramón, saludos. Gerardo Reyes, Monserrat Lozano, Efraín Domínguez. Saludos a Jacqueline Acosta, Guillermo Rodríguez. Saludos a Juan José Morín, a Serafina Jiménez. Saludos a también a Matilde Pérez. Saludos a Francisco Martínez. Hola chavita, mándale un saludo a mi abuelita que se llama Josefina. Nosotros le decimos Pepita. Dice, viene a pasar Navidad. Viene del norte de Carolina. Felicidades, saludos a Francisco Martínez, Valdemar Portillo. Saludos también a todos y cada uno de ustedes que nos mandan sus mensajitos a través del Facebook. Dice, chavita, mándale un saludo a mi abuelita Josefina. Ya le mandamos el saludo a Pepita que viene de Carolina del Norte. Saludos. Sin duda, el pastor Arce también nos comenta acá Jonathan Medina. Saludos Salvador desde Acoros. Gracias Jonathan, igualmente para ti. Saludos desde el sector Acoros y todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora de la tarde. Saludos y mi pastor chavita, Dios lo bendiga. Soy Benito, dice que sigan más pláticas y con mucho gusto lo vamos a volver a invitar y con más tiempo. Hay mucha gente que nos ha preguntado este asunto. Saludos al pastor Arce de parte de Jonathan Medina. Gracias desde Acoros. Saludos. Chavita, te estamos escuchando en Buenavista Sur. La familia Covarrubias, saludos a la familia Covarrubias. Gracias, felicidades al pastor. Ojalá y todos fueran como él, que no se limita solo a predicar la palabra de Dios. Él va más allá, en el frente de batalla contra las adicciones. Que tenga usted una excelente tarde. Quédese con Telezócalo Vespertino. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó. Gracias.